Con el cuachamarón de Mandanguarapo de Llano, la voz de luna de Sefería Reyes, a ver el aplauso. Muy buenas tardes, muy buenos días para todos. Esta canción más que todo va con honor para todas las mamitas, especialmente para la mamá de Danita Guarín, que es Canción Paz, que está arriba con nosotros. Con mucho cariño esta canción para todas las mamitas presentes y para la mamá de Dan. Como la miel más pura que destina del panal, como el agua cristalina del más fresco manantial. Así es, esta mujer tan bella, llena de ternura y humildad. Como la miel más pura que destina del panal, como el agua cristalina del más fresco manantial. Así es, así es, esta mujer tan bella, llena de ternura y humildad. Esta mujer tan bella y hermosa, que sabe tantas cosas, su nombre es mamá. Lo dice todo con una sonrisa, de la amor tan grande que nos tiene, padrecita. Esa mujer tan bella y hermosa, que sabe tantas cosas, su nombre es mamá. Lo dice todo con una sonrisa, de la amor tan grande que nos tiene, padrecita. La amor tan bella y hermosa, que sabe tantas cosas, su nombre es mamá. La amor tan bella y hermosa, que sabe tantas cosas, su nombre es mamá. Es como una estrella que ilumina sin cesar, preciosa gema, tesoro universal. Que nos da cariño desde su vientre, fuente de amor y de bondad Es como una estrella que ilumina sin cesar, preciosa gema, toro universal Que nos da cariño desde su vientre, fuente de amor y de bondad Esa mujer tan linda y hermosa, que sabe tantas cosas, su nombre es mamá Lo dice todo con una sonrisa, de amor tan grande que nos tiene su madrecita Esa mujer tan linda y hermosa, que sabe tantas cosas, su nombre es mamá Lo dice todo con una sonrisa, de amor tan grande que nos tiene su madrecita